Fiestas, cámara y acción. La asociación Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca la del Bártulo ha organizado un nuevo rally fotográfico por Sanse. Van 11 ediciones, como ellos señalan, honrando al Santísimo Cristo de los Remedios con la actividad que les apasiona. Toman instantáneas, ver la vida tras el objetivo y en este caso, retratar la esencia de la localidad. Es hacer un día, pasar una tarde o una mañana agradable con nuestra afición, que es la fotografía y encima las fiestas. Y luego el aspecto lúdico, cultural que tiene, que vamos a coger instantáneas de nuestras raíces, de nuestra historia y de nuestras costumbres. A nuestra pregunta sobre la foto que recogería la magia de estas fiestas de Sanse, el presidente de la asociación Pedro Rodríguez el Viejo y Francisca la del Bártulo, Alfonso del Pozo, es claro, la imagen de felicidad de los niños. Es la imagen de la cara de los chavales, de los niños, de los más pequeños. Yo creo que se está volcando mucho la fiesta, sobre todo en el horario matinal, en que los chavales disfruten y ya se sabe, cuando disfrutan los niños, disfrutan los padres. La comitiva de participantes, que son compañeros y no contrincantes, ha partido desde el ayuntamiento y su primera parada ha sido en el campeonato del Club de Petanca de Sanse. Pero la velada continúa y los aficionados entonces intercambian experiencias, planos y anhelos por conseguir que su ciudad tenga una postal memorable. El Rally 2014 es un reencuentro con la creatividad y la competición sana. Varios fotógrafos han estado caminando por Sanse para plasmar ese instante representativo del dinamismo del Santísimo Cristo de los Remedios.